Primera de Corintios capítulo 15 versículo 49 dice Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bendecido lunes, damos gracias a nuestro amado y poderoso Dios que nos permite esta nueva semana. Gracias a usted que se conecta nuevamente este tiempo devocional. Le agradecemos a los que nos acompañaron el día de ayer en nuestro servicio de domingo a las 3 de la tarde. Gracias por unirse, gracias por compartir ese tiempo con la presencia de nuestro amado Dios y del Espíritu Santo. Y esa palabra que nos envió que somos bendición, somos benditos para bendecir a otros. Eso es poderoso, estar consciente de que la bendición del Padre se manifiesta en nosotros, no solo para nosotros, sino para ser de bendición a otros. El versículo de hoy nos lleva a un entendimiento porque hay mucha cantidad de libros y videos que nos dicen cómo ser personas positivas y optimistas. La mayoría de estos recursos nos brindan técnicas para ser felices, repetirnos cierta frase, meditar en recuerdos alegres o imaginarnos en ambientes agradables. Pero el énfasis casi siempre está en cosas externas que podemos hacer. Aunque algunas de estas técnicas pueden ser útiles para aliviar temporalmente el estrés, el gozo, la paz y el contentamiento auténtico y permanente que anhelamos no son sentimientos que podemos generar por nuestra propia cuenta. Son únicamente la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estas cualidades se desarrollan y manifiestan en nosotros solo cuando recibimos por fe el amor y la libertad del Padre. El propósito de Dios en nosotros desde el momento en que aceptamos a Jesús como Salvador hasta que entramos en su presencia para vivir con Él en el cielo eternamente es producir en nuestro interior las cualidades de Cristo poderosos. La clave para recibir y caminar en los atributos del Padre es someterse a Él por completo, independientemente de si sus mandamientos tienen o no sentido para usted. De ese modo, Él puede realizar su obra sobrenatural desde su interior y cambiar su vida para siempre, cambia su entorno exterior. Experimente, lo confíe en Él, busque su presencia, busque oír su voz, busque obedecerle. No le digo que obedezca a ciega, aunque sí es necesario obedecer a ciega. En ocasiones no entendemos lo que Dios nos dice, pero si somos obedientes, el Espíritu Santo nos revela para poder entender lo que el Padre nos envió a hacer. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Yo te doy gracias por este tiempo, Padre. Yo te agradezco por tu palabra, agradezco por tus hijos que se conectan a escuchar esta palabra. Padre, poderoso Dios, oro y declaro tu bendición sobrenatural en sus vidas. Oro para que tu Espíritu Santo los guíe, les dé sabiduría, les dé discernimiento. Los mantenga firme, bendito Dios. Declaro que esta semana es una semana de gozo, de paz, de entendimiento. Bendito Dios, de sabiduría manifiesta en sus vidas, de tu protección, de tu prosperidad, Señor. En todo lo que ellos hacen, Padre, que sus jefes, Señor, las personas que hacen negocios con ellos puedan ser, Padre. Así como Faraón observó a José que todo lo que tocaba era prosperado y José enriquecía, bendito Dios. Así sean tus hijos esta semana, bendito Dios. Declaro que todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos tocan, Señor, es prosperado, ensanchado, bendito Dios. Y ellos son de benditos para hacer de bendición a otras personas. En el nombre poderoso de tu Hijo, Jesús, yo te doy las gracias. Amén y amén. Bendiciones.